Así que a mí me gusta Y los que van a empezar con que veréis en 2014 Vamos arriba de la cual Cuando la conocí, no se vaya, ella era para mí Me avisé cuando yo vi eso, solo pensando en caerle a ver Sobre mi leyota, más linda mira, mejor se muere y me alega la vida Me trae la pista, ponerme cerca de ella, parece como una estrella El fue terrible, esa mujer que asusta baila Tiene un cuerpo como el chaco, quiero ser el árbol de su corazón Me duerme, la mamita brega conmigo, te quiero, con el aire que respiro Tiene un hernerito de volar Así que a mí, yo no voy a hacer mentira Cuando te vayas, sí, esto es lo que me gusta Y yo quiero ver, todos esos muchachos que cuando eran jóvenes bailaban esto O sea, los viejos, ¿dónde están? ¿Cuándo se llaman los discotecas bailando con esto? Este era el perreo de ese tiempo Y nos vemos Yo quiero ver la cabrera de las mujeres Y que vive el año nuevo Oye, como que robamos Solamente la gente que está prendida esta noche Los que están alegres, levántame la mano Y yo quiero mochar la palma Palma, palma, cha, cha Palma, palma, cha, 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 cha DJ Ya Bambino Ay, sí que se bebe Con la noche cajita Palma, palma Chico Cuatro